TIP 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 Hola, bien, uno Estamos acá en... ¿Cómo se llama esto? El Machado Machado Cindy Saliendo de grabar las primeras tomas del video del señor Moscato Y... No caminamos porque estamos en casa No caminamos porque le fuimos en el carro a mi papá y nos chocamos Hola, me llamo Mosca Gracias Hay una cárcel El Mosca es andar que hasta caga murciélagos Sí El placo tiene que estar en la cara Jajaja Llegamos a grabar las escenas Peck, somos todos Hay que grabar y peck Grabarlo, grabarlo Ya 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 Quím Rautista Yo No 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 Fui caminando por las calles de Medellín Fui caminando sin saber en dónde me halló Encuentro un sitio donde pensar Con los parceros yo me voy a ir a fumar Así al cielo con mis manos Toca Toca Toca